Hola gente, soy Pralink Esto ignoramos Y en el día de hoy seguimos jugando Al Warframe Porque Porque si, ¿no? ¡Sí! Ahí tenemos la suculenta pantalla de carga Con este feo Este feo Este feo Este feo Creo que es feo No, creo que es fea por eso Y esta es fea Por eso Bueno, y entonces Estamos esperando hasta que esto cargue Ya cargado, genial, me sirve Ahí tenemos nuestro personajito, que chido Vale, tengo que no girar Vale, vamos Busca recompensa, que es todo Ah, sí, lo reclamo Reclamar todo ya A ver Perfecto Sigamos Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí Y ya no se cuenta Vale 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 Vale, vale 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 Vale, vale A ver A ver A ver Vale, ¿qué es que? Vale Quiero comprarme Unas katanas Pero es guay, ¿no? ¿Algo? Algo chido A ver las katanas dobles cuánto es o me da justo para las katanas dobles qué pesado que te caes ya no cuando ya tengo un poquito igual los fusiles se me cuesta un poquito nada ¿Viste chido? No, no, no No, no No, 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 estoy viendo todo No lo puedo hacer, este arma, no sé si una cosa Es que tío, me compran acá ganatorias Venga, por el vídeo Tenemos katanas dobles Bueno, ahí está Vale, a ver A ver, equipar, ¿no? No, espera Katanas dobles Pero este ya me lo he comprado A ver Espera, a ver Voy a hacer más Voy a hacer más Voy a hacer más A ver Hemos comprado Las katanas dobles, ¿vale? El problema Es que, no sé A ver El problema de dobles, me acaban de robar en todo Vale Vale, ya he entendido, ¿por qué no las tengo? Porque es que, para comprarlas, necesito 130 Mira, necesito 130 Mira, necesito 130 de eso Ya me voy aprendiendo el Warcam Pero es que, ¿cómo es eso? Me acabo de costar 25, 25 mil fichas En 5, en planos En planos Para nada Estoy De verdad, es que a veces estoy muy tonto Y ahora es que Después de media hora Que hemos estado Intentando ver cómo se hace eso Ya podemos ir a las siguientes misiones De las 10 de pausa Chavales, aquí está España, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no Chavales, aquí está España, ¿no? Localiza desde el frente y el frente Vale Vale Vale, vale Vale, vamos allá Vale Ya sé Pam, 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 pam ¡Niam! Eh, what? ¿Qué es eso? ¡Qué verga! Vale Vale, hay que ir ahí, ¿no? Vamos a ver Va La Uy, bueno Me haré que eliminar enemigos para el... incremento ¡Ea son pudimos ver un poco! Esos sonidos ¡Aun! ¡Inja! 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 Hay mucha sensación de la voz Es un minja No, 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 no Etono bien, empujo a la gente ¡Hola! ¡Hola! ¡Gas, gas, gas! ¡Gas, gas, gas! ¡Gas, gas, gas! ¡Gas, 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 gas! ¡Gas! 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 Gracias por ver el video 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 Activa la campanita Y como ven ¡Sacaba Oh 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 Oh